Pero la realidad es que esto sin grandes jugadores es imposible conseguirlo. Que bueno, la verdad me emociona escuchar tu palabra, un gran técnico. ¿A quién le dedicas este campeonato? Obviamente es mérito de los jugadores, tuyo Julián y Roque sobre todo. Después nosotros vamos a ir charlando a ver quién se dedica más. Pero no, a toda la gente y la realidad es que estar lejos de la familia haciendo lo que a uno le gusta es importante. Te mereces, boludo, te mereces. Vos sos grande, boludo, vos sos grande, muy grande son. Les pido por favor que nos pueda hablar.